El hermano del estilista asesinado Mauricio Leal y su madre Marleni Hernández ya fue trasladado desde el búnker de la Fiscalía a la cárcel La Picota de Bogotá. Acudo a sus buenos oficios con el fin de que se asigne cupo y se realice la remisión de forma inmediata del señor Leal Hernández, decía la petición de traslado que había solicitado el 26 de abril el fiscal Mario Hernández Burgos al INPEC luego que Johnny Leal rechazara el acuerdo con la Fiscalía y hubiera afirmado que lo presionaron para aceptar los cargos. Señora juez, con todo respeto en este momento quiero decirles que definitivamente no acepto los cargos, no acepto absolutamente nada, dijo Leal Hernández durante la audiencia. El crimen del estilista Mauricio Leal y su madre Marleni Hernández ocurrió el pasado 22 de noviembre de 2021 en zona rural de La Calera, Cundinamarca. Johnny Leal permanecía en el búnker de la Fiscalía desde el pasado 14 de enero luego de ser capturado por ser el principal sospechoso del doble homicidio que consternó a toda Colombia.